Porque decir que no me metes a comer se ha vuelto a mi pan de cada día. Por más irónica que suena esa frase. ¿Cómo te explico, Dios mío, que eres tan en los huesos? Que quiero dejar de ganar peso. Que quiero que mis seres queridos me apoyen en vez de reñirme. Porque por mi madre juro que esto no es algo que controlo. Controlar. ¿Cómo destino de esos que perdiése tanto? Cuando mis comidas dejaron de ser mías y de ser placeres y empezaron a convertirse en castigos. Porque no sé si hoy o mañana me mirará mi psiquiatra y me dirá que ingreso. Pero que esta vez es porque he perdido 10 kilos más en otros dos meses. Y no porque me quiero suicidar. Aunque eso también lo quiero. ¿Quién entiende el océano? Tan ligero, fluido y lleno a la vez dentro de su característica vacía. Creo que yo. Mi psicólogo me explicó que soy eso. Vacía. Porque extraño a mi familia. Y eso me viene a tener un montón de etiquetas de diagnóstica pegadas por todo el cuerpo. Una de ellas es la del trastorno límite a la personalidad. Y de ahí se deriva el trastorno alimenticio de que hablo en este escrito. Porque con mi TNT busco algo que pueda controlar. Ya que en mi vida todo va con la marea. Y eso es algo que busco saltando mis gestas. Pero como dije antes, el control lo perdí hace mucho tiempo. Me miro al espejo y ya no me veo. Me quiero morir y ya no me siento. Me quiero reír y ya no me recuerdo. ¿Cómo se siente vivir, Dios mío? ¿Cómo es el amor propio si ya no se me cae en los pantalones de pijama favoritas? Yo solo quiero que me quieras. Que me quieras. Que me quiera. Quieta. Quiera. Meta. Rota. Pesa. ¡Gracias! ¡Gracias!